Bueno, ayer un tribunal mandó a juicio de fondo el caso de la acusación contra Marcos Martínez, a quien la vicepresidenta de la República acusa de falsificación de documentos para difamarla. Marcos Martínez es abogado, según la información que tengo, es productor, producía un programa de televisión, fue diputado por el PRI de Santiago y él dice que lo que se está cometiendo con él es un abuso de poder. Voy a presentarles a Marcos Martínez, voy a presentarles una historia de Junior Marte sobre lo que pasó ayer en Santiago y al regresarle hoy mi punto de vista. La jueza Ingrid Liderato del tercer juzgado de la instrucción envió a juicio de fondo el caso Marcos Martínez y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. La magistrada basó su decisión en que hay elementos suficientes para conocer el fondo del proceso. No le han afectado ningún bien patrimonial y ella lo que ha alegado en su propia querella es que ha recibido un atentado al honor. El comentarista de televisión y abogado afirma el poder se impondrá en este caso. No, yo no le temo al poder. Yo he enfrentado al poder y seguiré enfrentando al poder. Y ese poder que encarna Leonel Fernández y la vicepresidenta para sacarme del escenario tienen que matarme y bien muerto tienen que matarme. Reiteró no huirá del proceso al tiempo que negó haya falsificado algún documento. Que nosotros nos vamos a mantener firmes y que llevaremos esto a las últimas consecuencias. Y si la responsabilidad, si la responsabilidad de mis actos implica ir a la cárcel y ser un preso político de Leonel Fernández y la vicepresidenta, lo asumiremos con responsabilidad y con gallandría. Nosotros hemos dicho, y yo se lo dije a Marcos Martínez. Yo no conocía a Marcos, pero en un viaje que vi a Santiago y estaba en un lugar, él fue donde mí. Y me dijo, mire, yo soy fulano de tal y usted tiene algún criterio equivocado sobre mí. Yo le dije, ajá, me dio sus argumentos. Y yo le dije a Marcos Martínez lo que le voy a decir ahora. Este privilegio de ser una persona que puede hablar a través de la pantalla para mucha gente, no es una patente de corso para usted decir lo que usted quiera, de quien usted quiera. Cuando a nosotros nos trajeron el mismo documento que era un panfleto diciendo que Margarita Cedeño tenía casi 50 millones de euros en un banco de Dinamarca, nosotros le dijimos al que nos hicieron eso, que fueron la misma gente que se lo llevaron a Marcos. Pero mire, nosotros vamos a ponerle a usted la cámara para que usted lo diga. Y no quisieron. Entonces, si usted no lo quiere decir, ¿por qué usted me quiere poner a mí a decir algo que yo no puedo probar? Porque yo nunca creí en la autenticidad de ese documento. Después que la vicepresidenta consiguió una carta de ese banco de Dinamarca diciendo que ella nunca había tenido cuenta ahí y la presentó, a Marcos Martínez se le preguntó si él estaba en disposición de retractarse. Él dijo que no. Él no tenía nada de qué retractarse. Y la vicepresidenta procedió según la ley, según la ley. Lo sometió a la justicia. ahí no ha habido abuso de poder. Sencillamente, Marcos erró y no, y no quiere admitirlo. Si como él dice, llegaran a condenarlo, él no sería un preso político. No, ningún preso político. Ni Leonel Fernández tiene la culpa de eso. Leónel Fernández era presidente cuando eso pasó. Y no intervino en eso. De eso hace mucho tiempo y eso ha llevado el ritmo que la justicia ha querido. Margarita no ha presionado a la justicia, ni lo ha hecho Leónel Fernández, ni lo ha hecho Danilo Medina, para que Marcos diga que el poder, ese discurso que nosotros tenemos para justificar lo injustificable, no se justifica ahí. No. Ciertamente hay funcionarios que quieren usar el poder para amedrentar gente, pero no es el caso. Entonces nosotros pensamos que lo mejor que puede hacer Marcos es disculparse, hablar con la vicepresidenta y decirle, mire, yo fui sorprendido en mi buena fe, a mí me trajeron esto, yo creí, yo quiero disculparme, porque bueno, no creo que la vicepresidenta de la república quiera que a Marcos lo lleve en preso. Y no creo que la vicepresidenta de la república le vaya a hacer una demanda civil a Marcos y que, para que tú me dé tanto, necesita Margarita Cedeño el dinero de Marcos, no creo que lo necesite. Ahora nosotros debemos tratar de ser lo más apegados a la realidad posible en este oficio. Hay cosas que uno sabe que son así, que son ciertas, pero uno no las puede probar. Aquí solo se puede decir lo que se puede probar, lo que se puede probar, es lo que se puede decir. Porque aquí la ley que regula la emisión del pensamiento de la gente a través de los medios masivos de comunicación, no establece censura previa. Usted puede decir todo lo que usted quiera a usted responsable de lesión injustificada ante terceros. Entonces, a Marcos yo creo que lo que más le conviene es pedir excusas y frenarse un poco esa boca, porque yo recuerdo lo que dijo de la fiscal del distrito en una ocasión, que no tenía nada que ver con la verdad, porque cuando él le da pique, no, esto no es para darle pique a uno, a uno le puede dar pique, pero la ley dice lo que hay que hacer en esto. Señores, el tiempo se acabó para este programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo y les invito para mañana, que pienso estar aquí en una nueva presentación de su jarabe. Hasta entonces. ¡Gracias!